Llegamos a Veracruz, también conocida como Heroica Veracruz. Esta ciudad tiene uno de los puertos más antiguos del país y nos recibió con el imponente paisaje del Mar del Golfo de México. No pudimos esperar y llegamos directo a grabar. Estamos ensayando, estamos practicando, bueno, calibrando la cámara y yo afinando porque ya nos dijeron que aquí todo es parquímetro y el malecón a donde vamos no está cerca del estacionamiento. Así que nos vamos a ir caminando. ¿Cómo te sientes del puerto? ¡Ay, me encanta! Quisiera ya meterme al mar a relajarme. Podemos grabar este y ahorita intentamos irnos al agua. A cantar ahí en bikini. Pero para disfrutar del agua, inspirarnos. Estoy buscando inspirarme mucho de los lugares y, híjole, se siente bien rica la brisa. Y ahorita que los de la Nava le están haciendo limpieza, hasta cae la brisa del agua que están utilizando. Pero sí es un lugar muy húmedo, ¿no? Siento que sí está así fresquecito, rico. Pero estamos en temporada todavía de invierno y se siente el sol que pega bien. Duro ya la cabeza. Sí. Nos dijeron que es aquí. Voy practicando. Mejor para no. El sol cala y donde vamos a estar va a pegar bien, bien fuerte el sol. Entonces vamos a buscar un tiro certero. Mira a Yerimuá. Aquí dicen que hay un café tradicional que tienes que venir a probar. No, es como un chocolate tradicional. Algo, algo, algo. Está bien chido tu tour por la ciudad. Mira, ahí hay algo de la Nava, no sé qué, pero hay algo. Aquí se toma un café. No sé cuál, no sé si es café, pero está bien. Imagínate a tus seguidores. Pues vengo a conocer, vengo a conocer y ellos van a conocer conmigo. Ahí como la ven, ya se enojó. Vamos, sí. No sé de nada. No, yo no sé muchas cosas. Mira nomás. Mira nomás. Y mira tú, ya están ahí los morenos. Mira como te gustan, morenitos. Ay, cabrón. ¿Dónde están las letras? Pues las letras aquí no están. Tú eres Jarocho Moreno. Yo soy Jai, vos soy Jireño. Tú eres rey del Papaluama. Y yo del Pano Coveño. Te invito a ver a cruzano, a tierras Tamaulipecas. Para que hagamos un pacto, y unamos nuestra huasteca. Tú eres Jarocho Moreno. Yo soy Jai, vos soy Jireño. Para este momento, el viaje nos cobró factura. Ya estábamos muy cansados y molestos. Así que tuvimos que hacer una pausa y ponernos de acuerdo. Por un momento, estuvimos a punto de desertar. El matrimonio. Estoy bromeando, solo es por una gilipollas. No fue fácil, pero nos llenamos de valor y decidimos continuar. Esto aún no terminaría. Otra vez. Vale, tres, dos. ¿Me puedo subir un poco más? Sí, 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 súbete. ¿Cómo dices? Listo. Soy la sirena encampillada porque Dios lo dejó. Por eso y sacrificada, por eso me encuentro yo. Por eso me encuentro yo. En la inensidad del agua. Paseando aquí por el malecón me encontré a músicos garuchos. Tenía que detenerme a platicar con ellos. Chiquen, qué hermosura. Paseando en el malecón a un jarocho me encontré y de pronto reparé y me llené de emoción. Se alegró mi corazón y dije, yo quiero cantar en el malecón voy a trobar con carana, con instrumento, esto que en el corazón siento y me hace vibrar. Oigan y pongan cuidado a lo que le voy a pensar. Hoy que estoy por este lado mi ciencia muy particular. Ay, qué linda caranera la que me vi de encontrar. Cecilia, voy a cantar que ya están los niños del mar. Sin temor de equivocarme, no se vayan a lojar. Porque yo no linda ni toque. Con gusto voy a cantar. Gracias a ustedes que tengan un excelente día. Pásala bonito. Igualmente. Uy, qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Estoy súper emocionada y nerviosa. Trumbamos con jarocho. Sí, se logró. Ahora sí podemos decir que vinimos a Veracruz. A las pretensiones de chuparme a usted de allá de la opción la pinta. Chao. 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 Chao.